chicos bienvenidos a un nuevo vídeo ya lo tenemos ya hemos atado ya estamos alistados crossover dos categorías desafiante porque saldré contra gente que es más mayor que yo en vez de junior que es la principal a la que va a salir es desafiante pero creo que puedo encajar en ese canon que piden y todo lo que son retos me encanta así que si quieres saber qué categoría es que de al final de este vídeo y os lo cuento buenos días gente bienvenidos a un nuevo vídeo con esta cara cartón con esta fucking cara de no haber dormido un pimiento no por hambre estamos en el inicio de la descarga que no es tan duro venimos de haber llenado el buche pero sí de la emoción de no sé cómo explicarlo desde querer que amanezca ya para poder arrancar el día para poder tener un día más de curro para poder compartir un día más todo con vosotros coño que es que es un día más cerca del objetivo o sea ahora mismo se juntan una un pelotazo de emociones cuando me voy a la cama que es realmente difícil conciliar el sueño pero bueno llevo desvelado desde las 6 de la mañana no hay nadie es festivo pero bueno vamos a darle cañita hoy os voy a traer un vídeo en el que os muestro pues el día de descarga que hemos empezado nueva pickwick vale venimos de como os enseñé de haber hecho esta apuesta a punto que salió muy bien pero nos hemos dado cuenta de que bueno que hay cosas por mejorar y eso es por lo que se hace un simulacro vale porque y por lo que hay que hacer varios para poder ir al fino y que la competición sea brutal entonces salió bien pero es que la competición va a ser brutal por ejemplo vimos que podíamos cargar mucho más vale salir mucho más lleno si visteis el anterior vídeo lo dejo ahí arriba vale al final del vídeo ya se ve el resultado final y estaba lleno había comida pero en eco decía y yo también me lo veía se podía cargar con más entonces claro al ser la primera prueba él tiró a lo bajo y es que es lo que hay que hacer porque mejor se estirará lo bajo que no cagarla y pasarte y luego ya que no haya remedio entonces la última descargamos con unos 400 y pico al día y ahora cargaremos con más ya lo decidirá os retransmitiré la siguiente carga también también jugaremos con el agua a la baja vale que daba un pelín de aguilla y listo a ver qué resultado nos da pero el protocolo va a ser prácticamente el mismo así que haremos la siguiente y a la y a la próxima será el arnoplasic que lo tenemos en nada chavales bueno chicos cardio terminado que tan solo han sido 45 minutos y vamos a por el desayuno para que nos dé tiempo meter una segunda y entrenar pierna antes de irnos a ir al gimnasio que es festivo 40 gramos de avena todavía no estamos realmente a cero cero en esta parte de la descarga con 400 metros de claras una infusión cita para entrar el calor y el streaming que acabo de poner del olimpia a ver si sale julián ya tengo ganas joder de ganas de verle va a hacer un papelón ya veréis bueno chavales no habremos dormido mira que caray llevo pero vamos a poner un par de huevos y las calorías tampoco calorías son los padres y los hidratos tampoco eso sí tiramos de un par de huevos y un par de cacitos de bixote que no me gusta abusar pero hoy creo que es necesario porque se viene demolición de patas así que al día el entrenamiento de hoy será de pierna completa buscamos depletar la toda ella pero no por ello significa que vamos a bajar el ritmo o entrenar a bombeo venimos de una carga y tenemos bastante comida así que vamos a aprovecharlo haremos ejercicios de manera antagónica de músculos antagónicos como digo de cuádriceps femoral cuádriceps femoral terminando con glúteo aductor y aductores empezaremos con extensión de cuádriceps después de calentar y aproximar haremos tres series efectivas pesadas a unas 10 repeticiones pero sin llegar al fallo para descansar y finalmente hacer una última serie que será una respaus la cual haremos dos pausas y una última descendiendo la carga al 50% y buscando un trabajo en tut de 60 segundos 5 segundos de concéntrica y 5 segundos de excéntrica esto es realmente demoledor ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Coge aire! ¡Coge aire! ¡Venga, eh! ¡Centrao! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Despacito! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Tercera! ¡Vamos! ¡Viete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Más! ¡Venga! ¡A la cuarta! ¡Va! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Eh! ¡A muerte! ¡Otra! 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 ¡Va! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Otra! ¡Va! ¡Va! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡ quema chaval quema su puta madre y diréis, ala, que kamikaze técnicas de intensidad el primer ejercicio, que manera de fundirse, ahora te has cargado todo el entrenamiento yendo, tonterías ¿vale? tonterías no tiene su sentido y su razonamiento, que penséis eso pero si lo pensáis, podéis usar las técnicas de intensidad al principio o al final, ¿vale? se puede conseguir el mismo estímulo, simplemente que de esta manera, vamos a preagotar, vamos a estimular tanto el cuádriceps, que posteriormente cuando pasemos una prensa o una jaca no nos haga falta usar tanta carga externa ¿vale? porque la interna aumentará muchísimo y restaremos riesgo de lesión tanto por mi espalda como por cualquier otro tipo de articulación así que, en ejercicios analíticos los destrozamos a morir segundo ejercicio femoral, vamos a hacer en ejercicios de músculos pentagónicos ¿vale? para poder mantener las cargas altas, ¿vale? la intensidad y como digo, los pesos siempre altos entonces, en este caso vamos a hacer el femoral tumbado ¿vale? siempre, siempre, siempre el lumbar apoyado sobre el respaldo no hace falta típico error no hace falta subir hasta arriba del todo ¿de acuerdo? ¿vale? porque perdemos tensión del femoral ¡ay! y aprieta aprieta, 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 aprieta aprieta de esta manera intercalando músculos antagónicos conseguimos mantener las cargas altas en todo momento nos abran cuarta y última serie en este caso con repeticiones forzadas porque quiero que vaya más allá del fallo vamos Aitor va arriba una venga dos venga tres venga cuatro venga cinco venga seis venga siete venga ocho una más una más una más no más teneres una última última clava 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 importante cuando vamos a ayudar al compañero anticiparnos que no se llegue a bloquear ¿vale? la repetición para evitar el riesgo de lesión y que actúen músculos sinérgicos de esta manera nos anticipamos al sticking point ¿vale? y hacemos que termine la repetición con el mismo aspecto la última que la primera ¿sí? al lío en este caso trabajaremos la prensa a más altas repeticiones haciendo mayor énfasis en el trabajo metabólico sin descanso entre un compañero y otro al final haremos una widow maker que se trata prácticamente de una descendente simplemente que no podemos pausar la serie en ningún momento a la vez que el compañero antes de que alcancemos el fallo nos quita discos así tres o cuatro bajadas de peso hasta que literalmente ya no podamos subir con un peso ridículo no se perdona una punta serie va venga, vamos, 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 vamos venga, más, 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 más más, más ¿vale? ¿cuál es chiqueta? va más vale, chiqueta va coge aire coge aire coge aire coge aire 5 6 venga, eh 1 va vamos, eh, con todo va venga 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 más, 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 más 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 otra va vale irás oh qué bestia, Willy, qué pasao cuántas técnicas de intensidad sin comida y tal tenemos el tiempo muy acotado coge mucha densidad de entreno y por lo tanto exige que metamos todas estas técnicas aparte que me lo paso teta entrenando así y como he dicho antes es el inicio de la descarga y ahora mismo hay que aprovechar todo glucógeno y quiero depletarme al máximo para el jueves estar vacío más vacío que los huevos de Nacho Vidal y que la carga entre como Dios manda así que nos vamos a las búlgaras y ya queda poquito me encanta terminar con búlgaras, los que me conocéis ya lo sabéis y sé que han tenido mucho que ver en que ahora mismo me vea el culo como me lo veo estriado y con cierta masa muscular y es lo que más he hecho todo el año para focalizar en el tren inferior la cadena posterior brutal ¿vale? como último ejercicio no me falta mucha carga ¿vale? y recordad que según donde piséis enfatizaréis más el coerces o el glúteo en este caso como ya hemos reventado el coerces la pisada es un poquito más larga para el glúteo let's go importantísimo, aductor ¿vale? la gente lo olvida pero el aductor es enorme ¿vale? y gracias a lo que los he hecho mejorar si os fijáis en esta pose ya no hay hueco entre mis dos piernas cuando hago las poses de frente así que dadle cae al aductor ¿vale? con intensidad ¿vale? y con buena técnica ¿vale? vamos allá no existes aductor sin las forzadas vamos ¿eh? vamos vamos venga venga con esto acabas ya vamos buena buena vamos chicos acabad estas y vamos ¿vale? vamos venga va va dos venga hay con todo va ahí estamos vamos bueno gente hasta aquí el entrenaco devastador de hoy espero que os haya molado que lo hagáis que me deis feedback que me contéis sensaciones ya os digo que os sirve para volumen o sirve para extinción ¿vale? lo que va a marcar la diferencia es el total calórico que estéis metiendo el estil estímulo puede ser perfectamente para que el estímulo puede ser perfectamente para que muteis ¿vale? perfectamente además así que sobre todo lo que hemos ajustado ha sido el volumen de entrenamiento aunque haya visto que haya mucha caña muchas técnicas etc. no me quiero enrollar más con el tema de entrenamiento y quiero contaros finalmente coño el tomate de la cuestión y por lo que muchos habéis entrado en este vídeo y es el tema de las categorías porque finalmente decidimos hacer un crossover a raíz de la puesta a punto que hicimos de ver la línea que sacamos de ver el peso con el que conseguimos salir y es que estuvimos barajando varias categorías ¿vale? viendo mi línea y demás. se llegó a parejar classic physique había classic bodybuilding había un rumor de que había classic junior que no es muy común y bueno finalmente como por talla peso ¿vale? va a ser viable decidimos entrar en classic bodybuilding para los que no estéis entendidos classic es como un culturismo pero que va en relación talla peso por lo tanto no se puede pesar más de x kilos según lo que midas en mi caso unos 77 no puedo pesar más de 7 kilos estaría como máximo un 83 y entraría de sobra entonces son cuerpos más pequeños que el culturismo pero se busca una condición extrema entonces como vemos que podemos llegar a sacar esa condición vamos a apostar por ahí entonces el primer objetivo es culturismo junior ya que es mi último año de junior 18 a 23 años os recuerdo que tengo 23 si tengo 23 es el último año ¿vale? y sí que es verdad que contra los classic pues me voy a encontrar y por eso os digo que es desafiante y todavía no lo tenía muy claro me voy a encontrar con gente pues igual de 30 35 años con una calidad muscular unas inserciones unos a unos una separación muscular una piel que van a estar despellejados entonces no podemos cometer ni el más mínimo error y hay que salir como nunca ¿vale? entonces por eso es desafiante pero coño el tamaño puede concordar con el que tengo yo y además si salimos con la condición que esperamos salir que estará mucho más mejorada que la primera puesta a punto que es del vídeo anterior del canal podemos hacer algo así que familia no queda nada y además también deciros que a raíz de esto ¿no? de la condición que hemos conseguido sacar es curioso es curioso y me apetecía abrir mi corazón y contaros cómo me siento porque ha llegado un punto en el que cuando llegas a esta definición está este punto tan bajo tanto de calorías como de grasa empiezas a desvariar un poco se te empieza a ir literalmente la cabeza miradme miradme en mi cara digo los párpados inflamados de no dormir tengo ahí un derramillo ahora mismo doy puto asco ¿vale? entonces quiero ser totalmente sincero con la preparación con todo y hoy por ejemplo me levanto a un motivado o sea no he dormido de la motivación pero también me hace estar inestable las cosas como son me hace estar inestable y así como un día me levanto y digo guau lo voy a petar mira que guau que trillada guau llego de sobra tal otro día me levanto recibo un comentario de fulano no sé qué guau ya no valgo para nada no valgo no voy a cagar mira mira la gente que va a salir mira este este junior está enorme este tal te comparas cada vez cada día que se acerca más la competición te vuelves más loco ¿vale? entonces yo me he estado dando cuenta y eso es normal yo pienso ¿vale? ¿no? al final la inseguridad las inseguridades creo son estrella en este deporte ¿no? el cuando aún aparentemente estás brutal te ves mal y eso a uno le vuelve un poco turuleta ¿vale? y esto ¿por qué me apetece decirlo? porque yo he tenido semanas muy malas realmente porque ha habido muy muy poca gente realmente que ha confiado en mí ¿vale? desde el inicio muy poca gente que ha confiado en mí desde que empecé a prepararme hace un año muy poca gente que ha estado ahí desde el inicio muy poca gente ha creído que iba a conseguir hacer algo no sé aún si voy a conseguir hacer algo pero desde luego la evolución que ha sido desde el día que empecé yo me puedo dar con un canto a los dientes pero de igual modo quiero deciros que yo he tenido semanas muy malas en las que he aguantado también muchas críticas muchos retractados seguro que muchos de vosotros o sois retractados o habéis leído comentarios de retractados no tienes genética no vales estás muy flaco no tienes masa muscular sé todo lo que escribís todo lo que escribís o sea no me estáis como diciendo nada nuevo a algunos y cuando estos van a destruir realmente no me afecta no me afecta la otra cosa es ya que sean críticas constructivas y demás yo las acepto y siempre las contesto pienso que de manera pues coherente cuando son estas cuando lo son así y hace unas semanas en eco me decía hay gente que nos escribe que el Willy no va a llegar que mira cómo está cuatro semanas que no llega recibía un montón de comentarios en youtube y coño que aunque pasen en los comentarios destructivos alguno como te pille de refilón pueden afectarte no puedes tomártelo en cuenta puedes tomártelo a pecho y afectan pero no he parado no he parado de trabajar no he parado de trabajar y no he parado de confiar en mí y de que lo iba a conseguir gane o no gane de que iba a llegar y que iba a coger el punto de que iba a dar todo de que iba a confiar en mi pasión y en mis ganas por llegar al objetivo y eso he hecho y eso creo que lo hemos conseguido el punto lo vamos a conseguir lo hemos conseguido sí que es verdad que evidentemente la masa muscular no me sobra tengo años para meterla soy un puto niño de 23 años a veces creo que a muchos se les olvida llevo relativamente poco compitiendo como quien dice y ya está entonces lo que os quiero decir es que hace unas cuantas semanas había retractados por los debajo de unas tuberías vale y ahora de repente ya no hay ninguno que dice que no voy a llegar ninguno ninguno entonces quien quiera criticaros este es un mensaje para motivaros para que cuando recibáis críticas que sudéis que os centréis en vuestra visión y que trabajéis entonces claro que os pueden afectar pero nunca dejeis de trabajar por vuestro sueño pase lo que pase confiad en vosotros confiad en vuestro en vuestro empeño en vuestra constancia y pase lo que pase si habéis dado vuestro 200% nada puede ir mal tío y que sale mal pues ya está pues por a por b la vida te lo devolverá ya está vale yo he confiado en eneco he confiado en mí y ahora mismo consideramos que vamos a sacar un muy buen físico ahora lo que salga ahí en el ano ya pues bueno pues será más nivel menos nivel no me comen un rosco no me comen un rosco como si no me come un rosco vale pero la condición la sacaremos cuando había retractados cuando mucha gente no confiaba en mí cuando he oído de todo e incluso de gente que pensaba que era amiga mía que me ha puesto a parir que que ahí sí que duele vale cuando te enteras de que gente cercana a ti no confía en ti vale entonces me apetecía reprisionar sobre todo esto porque hay mucha mierda la gente mete mucha mierda en instagram en círculos cercanos etcétera y realmente son cuatro gatos los que están ahí julián hay nada mi familia pelayo yo quien puedo deciros gente ahora la habré cagado porque estoy tan hipoglucemico que es después entrar que me está dejando algún nombre pero los que los que lleváis ahí apoyándome tiempo ya sabéis quiénes sois vale pero son contados con la palma de una mano vale entonces el inicio son muy poco los que apuestan por ti nadie apostaba por mí cuando yo empecé ahí hecho mierda de cuando volví de australia y ahora william vas brutal o vas brutal y un huevo ahora todos están ahí sí 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 no pues entonces lo que os quiero decir es que familia que reventéis tío vuestros objetivos vuestros sueños vuestras motivaciones y que intentéis sudar un poco de lo que llegan los demás porque habrá retractados habrá quien quiera retirar vuestro trabajo a la mierda pero tenéis que seguir trabajando seguir trabajando y como os digo que no ganáis que no llegáis al objetivo pues ya está os dais con un canto de los dientes porque lo habréis dado todo y punto y yo me habré dado un canto de los dientes por haber sacado una versión que nunca he sacado pero llegaré y todos los retractados que decían que no iban a llegar que no iba a llegar tendrán que caerse la boca y si quieren criticar que empaten primero y luego que se permitan hablar porque la mayor parte de la gente que critica y lanza nunca está en posición de hacerlo la mayor parte de la gente y cuando están en posición de hacerlo entonces ya me callo y escucho pero cuando no es así vale tenéis que saber hacer oídos suerdos de vez en cuando así que ese es mi mensaje chicos chaponcio del siglo pero bueno me quería me quería expresar así que no queda nada para esta competir espero que os haya gustado el vídeo el entreno deciros que estoy eufórico aunque a veces entre estas inseguridades y queramos un poco morirnos no voy a dejar de apretar y que sea lo que dios quiera el trabajo está hecho y punto yo estoy contento de haber sacado esta versión así que chicos muchísimas gracias por estar ahí ya sabéis que se agradece todo vuestro apoyo esa manita arriba que os suscribáis y cualquier feedback es bienvenido vale para poder seguir reventando lo así que nos vemos en tan solo unos días y nos vemos en el próximo vídeo